Ya, ahí sí, oficialmente comenzamos la clase. Les voy a compartir para ir trabajando inmediatamente. Bueno, acá tenemos, ven mi pantalla, ¿cierto? Ven, tengo la pantalla dividida en dos, un documento y la presentación acá. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bien, bueno, la asignación número 5, que había quedado bien atrás, bien pendiente, consistía fundamentalmente en revisar estas letras de artistas que, la verdad, los seleccioné de una manera totalmente aleatoria, pero pensando en canciones que eran populares en el género y que, además, que canciones que, por la extensión y por la cantidad de información que tenían, pudiesen ser significativas para nuestro propósito. Ya, y nuestro propósito que consistía era esto, poder aplicar lexicológicamente un análisis, aplicar los siete pasos de la investigación lexicográfica, psicológica, perdón, y presentar estos hallazgos de una manera ordenada, como aparece ahí las marcas, el lema, palabra o frase que nosotros identificamos, la categoría gramatical, la marca de uso, la definición y el ejemplo extraído. Entonces, ahora vuelvo acá al documento y, de todo esto, por ejemplo, Camila con Claudia seleccionaron estas frases. Camila, Claudia, están por ahí, está Camila, ¿cierto? ¿No? ¿O ninguna de las dos? No me fijé. Ya, bueno. En fin. Pues tenemos acá la asignación, bueno, esto no es lo mismo. ¿No? Palacios, Palacios y Salas, Catalina Salas y, y... Catalina Palacios. Catalina Salas está por ahí. Tú seleccionaste, alcanzaron a seleccionar algo. Por favor, Catalina, cuéntame, ¿alguno de estos ejemplos que quisieras destacar? ¿No? ¿No? Arredondo Castro Arredondo Castro Fernanda Castro me imagino Fernanda, quisieras destacar algunas de las palabras que están acá A ver Bueno, quizás destacar Fetty porque era una palabra que ni siquiera nosotras conocíamos Ya, super, bien El resto, claro, pues, bueno y también Perkin, Perkin es una palabra que nosotros usamos constantemente ¿Ustedes la ocupan? Al menos yo sí, con mi amigo Ya, y en el sentido despectivo para referirse a una persona que se considera inferior a ti Claro, sí ¿Tú sabes dónde proviene el Perkin? No Es carcelario Es carcelario El Perkin es el Perkins del, ¿cómo se llama? El sirviente y el Perkin en la cárcel es aquí el que tapa los mandados y va a muchas otras cosas más un poco sórdida Pero es como el empleado en la cárcel Y, claro Ese lo encontraste en una de las letras y tenía ese sentido, ¿cierto? El sentido que tú defines aquí Sí Perfecto Le aplicaste categoría Le aplicaste categoría gramatical Estoy revisando Categoría gramatical Igual lo tenemos hecho hace rato Entonces ya no me acuerdo muy bien No, está bien Categoría gramatical Se supone sustantivo masculino Adjetivo Claro, si es sustantivo masculino Adjetivo Ahí nos contradecimos ¿Sustantivo? Aquí dice M M yo entiendo que es masculino Sustantivo masculino Pero adjetivo Adjetivo, ¿no? No puede ser un adjetivo Es que depende La marca gramatical tiene que estar Ya, ok Catalina Sara se le cayó un internet Perfecto, no hay problema La categoría gramatical tiene que ponerse de acuerdo al contexto en que tú encuentras la palabra Si la palabra la encontraste funcionando como adjetivo Ok, es adjetivo Si la encontraste como sustantivo adjetivo eso es interesante porque entonces tiene dos acepciones La primera acepción por ejemplo podría ser adjetivo como término de aspectivo que se utiliza para y perfecto Súper bien Y segunda acepción sustantivo y ahí tú indicas la definición de acuerdo a sustantivo Ya, claro Entonces eso es importante que la clasificación implica el contexto de uso fundamentalmente Por eso era importante que ustedes hicieran este ejercicio para que se familiarizaran con esta forma de categorizar Luego aplicaste las categorías de marca de uso marca de uso en este caso pusiste marcas de uso informal dialectal y despectivo Sí Ya En este caso en particular de la palabra Perkin que viene del origen carcelario digamos que más que dialectal la aplicación podría ser de jerga porque no es un dialecto probablemente tal sino que pertenece a una comunidad muy cerrada entonces de jerga informal porque obviamente no es lengua formal lo sabemos y despectivo porque claro tú lo dijiste que es una manera para hablar de manera inferior de todo lo que estás perdiendo por Perkin Yes Ya ¿Se entiende? Por favor todos los que estamos acá presentes es importante que podamos revisar esto de esta manera que podamos ir bueno acá también acá tenemos a Rojas y Mora Gabriel me imagino con Alejandra si no me equivoco está Gabriel Gabriel ¿Podrías hablarnos de alguno de estos ejemplos? Que no sea Perkin cualquiera de los otros tres Sí Sí nosotros también lo hicimos hace rato así que era algo de la marca la definición y un ejemplo era ¿no? Claro Bueno nosotros pusimos Baby en una de las canciones porque bueno no es una palabra en español así que como que daba para analizar algo y era pusimos que era que podía ser tanto masculino como femenino porque bueno en el inglés al menos no existe eso del o sea no está tan marcado eso del género así que podía usarse para cualquiera de los dos casos Exacto que era informal y no sabíamos bien como poner como que era del inglés así que literalmente pusimos como del y inglés claro proviene del inglés sí es vocablo que proviene del inglés eso se pone formal y pusimos que bueno apodo que se hace una persona que se le tiene estima porque claro aquí no se refiere como a un bebé sino que es como decir como cariño pero de una forma informal Exacto sí y ahí pusimos el la la parte de la letra donde aparecía Perfecto una cosa importante para efectos del trabajo lexicológico que se va a marcar en el trabajo que ustedes van a empezar a realizar ya desde la próxima semana es que el ejemplo debe entenderse contextualmente debe poder decirnos bien de qué se trata en este caso si estoy drogado baby a veces hasta te escucho claro ahí uno puede entender que se está refiriendo a en el siguiente soy en Rulay soy Rulay no va a ser el cabrón que a ti te frene yo no sé si está muy claro en realidad no está para nada claro lo que es Rulay es que en esa palabra es que la letra yo no la entendí en general o sea yo leyéndolo desde el inicio al final poniendo dos tres líneas ni así yo la entendí tuve que buscarla mucho para como saber qué era y al final llegamos al consenso que era la definición que pusimos ahí pero había como otras definiciones nosotros pusimos eso porque ajá era como la que más cuadraba pero seguíamos con la duda claro en ese caso por supuesto entiendo en ese caso lo que hay que tratar de hacer es que este sea más extenso puedes poner por ejemplo si aparece en otra parte de la letra puedes poner lo que se usa voy a ponerlo aquí mismo para que lo vean se usa poner esto paréntesis cuadrado y bla 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 se sigue escribiendo o sea el extracto el paréntesis cuadrado implica información que no es que tú te saltas por ejemplo dos o tres líneas y luego continúas en otra línea donde de nuevo aparece mencionada esta palabra cosa de tratar de dar más contexto a la palabra ya eso se usa harto y lo otro es que como no sabemos la procedencia exactamente podríamos decir que pone una nota aquí que proveniente posiblemente proviene del del español de república dominicana porque ese redom significa eso ¿cierto? sí porque buscamos que los países que se usan eran eso claro posiblemente república dominicana o lo que podemos hacer dentro de la del artículo digamos lexicográfico es que se incluye acá una nota una nota comentario y ahí dice según por ejemplo la fuente tanto fuente XXX proviene del del español de república república dominicana por ejemplo y ahí con eso tú estableces claramente dónde obtuviste la información y la especulación que estás haciendo al respecto del término eso sirve para todos los casos muchas gracias Sánchez Vicuña ¿está alguien? ¿está Sánchez Vicuña? parece que no no ya y tenemos acá arregada sección 3 arregada arregada está aquí también bueno la idea es que por eso es importante que hagan el ejercicio y les pedí previamente porque es interesante que con estos ejemplos ustedes ya tienen una una visión particular de cómo poder definir cosas voy a leer acá joseo sustantivo masculino coloquial popular acción de buscar oportunidades para generar ingresos esto puede incluir trabajos informales ventas callejeras entre otras cosas que permitan ganar dinero de manera rápida y efectiva las definiciones les pregunto a ustedes a todos a todas las definiciones las definiciones las hicieron intuitivamente o buscaron fuentes para definir buscaron drive consultaron algún diccionario autorizado o lo hicieron ustedes porque aquí me interesaba más que lo hicieron ustedes sin drive comentenme por favor se escucha si se escucha nosotros lo hicimos nosotros mismos más que nada porque ninguna de estas palabras está en la RAE o las definiciones que están en la RAE no son las excepciones que se presentan en las tensiones por ejemplo quemar obviamente está en la RAE pero no se refiere lo mismo quemar de quemar algo a quemar aquí que específicamente hacer algo con las drogas o como fumar alguna droga entonces sí cada uno tuvo que hacer sus descripciones exacto ya esa es la idea por eso también seleccioné este tipo de letras porque se supone que hablan más de la cotidianeidad son letras que expresan lenguada más informal y la informalidad siempre más creación por lo tanto funcionan muy bien con eso ya en el caso de quemar verbo TR verbo transitivo porque quemar algo coloquial fumar específicamente marihuana la marca coloquial ojo con la marca coloquial que se atribuye mucho a expresiones de uso de uso conversacional ya o sea es muy popular muy abierto lo coloquial es cuando por ejemplo uno dice no sé dice por la chita por decir una expresión ya eso es coloquial es informal es coloquial todo el mundo entiende que una manera suavizar en vez de decir un garabato una manera más suave de decir las cosas pero en este caso quemar en su sentido específico de fumar marihuana no creo que todo el mundo lo entienda a no ser que sean personas que acostumbran a fumar marihuana o que estén en el círculo de gente que conocen la expresión que se refiere a eso entonces tal vez sería algo específico de un grupo de un grupo puntual y ahí habría que buscar a lo mejor otra marca que pueda identificar esto entonces es por eso que si volvemos acá a las marcas voy a volver a la voy a poner la pantalla se ve la pantalla ¿cierto? sí acá entonces los ejemplos que tenemos ya categorías gramaticales después marcas de uso se fijan acá en las marcas de uso yo lo que marqué en amarillo son como las más usuales nos encontramos con que en caso de frecuencia de uso el número uno en el caso de de lo que es por estrato popular vulgar el caso de la informalidad o coloquial lo formal y formal y puede ser que nos encontremos con expresiones que sean de ciertas cierta jerga en ese caso por ejemplo el número 6 donde aparece lo administrativo literario poético que pueda estar ahí en ese ámbito de como de lo específico más tribal podría ser lo que se encuentra digamos como categorizar la expresión quemar a lo mejor podemos seguir manifestándola como coloquial pero tal vez la nota que podría incluirse ahí al final de la definición es que se usa en grupos aficionados al consumo de marihuana por ejemplo y esa esa nota ese comentario lo que hace es especificar que es coloquial dentro de un grupo en particular no es tan popular y masivo ¿me entienden? ¿me entienden a lo que me refiero? sí sí perfecto gracias bueno esos eran los pasos voy a volver al principio de la presentación para avanzar con lo de la fecha antes de eso ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? yo entiendo que hay que practicar más pero ¿se entiende la lógica del trabajo de estructurar un una entrada de diccionario? porque ese es el trabajo que vamos a hacer realizar identificar seleccionar entradas de diccionario que puedan o sea entradas para nuestro propio llamémosle glosario que va a pretender entregar una información lexicográfica lexicológica específica de palabras que tengan significado nuevo y así lo vamos a hacer ¿se entiende este elemento esta estructura? ¿tienen alguna pregunta? ya perfecto bueno quiero partir ahora voy un poquito atrás a la siguiente slide donde les presento las fechas finales del curso la verdad es que nosotros nuestra sección de los días viernes se vio bastante perjudicada por una serie de feriados interferiados justamente las fechas de paro que empezaron por ahí que se yo estamos muy fuimos muy perjudicados este semestre en este curso la verdad es que ha sido no hemos podido hacer yo creo que sacando la cuenta creo que ni el 75% de las clases entonces ha sido muy complejo tenemos yo estoy mirando acá mi planificación que la tengo ahí pegada tres clases tres clases contabilizando esta más hay un feriado entre medio un interferiado que tampoco tenemos clases que yo ahí tengo que asignar estudio para ustedes y luego las presentaciones yo entiendo que por calendario la semana el 23 esa es la semana en que nosotros tenemos obviamente la clase de presentación de evaluación entonces como dijimos que el proyecto final la nota 2 y la nota 3 iba a ser un proyecto en dos partes en etapas entonces el viernes 23 debería ser la presentación de ustedes del pre-proyecto ya en la clase donde entregan un informe una cosa muy breve no más de dos páginas de lo que están trabajando los indicadores que ya les voy a entregar en el formato se los voy a enviar para que lo comentemos en la próxima clase y luego de eso de ese pre-proyecto de entrega ustedes lo que hacen es seguir trabajando en ese mismo pre-proyecto y entregan el proyecto final completo la clase siguiente o me lo envían si es que no tenemos clases formalmente digamos presencialmente ya por lo tanto a lo que nos vamos a abocar en las próximas clases la próxima semana vamos a revisar el formato del trabajo yo voy a dar todas las indicaciones y les voy a pedir también les voy a dejar en el correo en que les comparta la presentación perdón el video de esta clase un texto de lectura para que podamos seguir avanzando bien voy a pasar la asignación que ya lo revisamos y me voy a concentrar en lo siguiente que es los fundamentos del trabajo básicamente así que préstenme alta atención por favor yo sé que es difícil las clases a distancia no se distraen otras cosas pero traten de concentrarse unos 10 minutitos para que podamos tener claridad sobre esto el significado léxico puede explorarse desde la dimensión morfológica y lexicogenesia para poder estructurar nuevos significados desde el punto de vista de la morfología lo que nosotros vamos a revisar y prestarle mucha atención es aquellas variantes en la estructura de la formación de la palabra por ejemplo el caso ustedes mencionaron el caso de lo del ay no sé si era Fedi Teddy o por ejemplo palabras que están acortadas que están cambiadas en alguna de sus formas eso implica una flexión y eso a ojo crítico de un investigador de significado es un elemento que llama la atención y hay que dejarlo ahí marcado en amarillo encerrado en un círculo lo como sea debe estar ahí debe ser debemos digamos debemos considerarlo como un indicio de que podemos estar enfrente de una palabra que tenga un nuevo significado luego desde el punto de vista de la lexicogenesia probablemente tal nosotros lo que buscamos es cómo este material está modificado cambiado desde el punto de vista de su significado entonces la motivación interna para poder encontrar estos cambios de significado primero lo más explícito es la morfología cómo la palabra se ha reestructurado por ejemplo restaurant más stop restop que son más hispanoparlante del otro lado del atlántico hacer rehacer niño niñito a veces hay diminutivos que no significan un diminutivo probablemente tal sino que pueden tomar otro significado así que hay que tener primero una atención ojo con eso luego lo fónico a veces los sonidos también están entregando nuevas significaciones y por último lo semántico donde a veces se enriquece una palabra con partes o componentes de otros de otras palabras de otras partes de palabras por ejemplo smart tv hoy día es una palabra muy habitual muy común que significa televisor inteligente de última generación ya no significa que el televisor en sí sea un sea común en robot sino que implica que tiene una serie de dispositivos que permiten que con un control remoto tú puedes activar varias funciones ya lo que ocurrió con la con la también con la máquina fotocopiadora que se le llama fotocopiadora no más cosas así de tal manera entonces que el léxico tiene como motivación externa no solo lo interno de la palabra en sí y las asociaciones de esas palabras sino que además tiene motivaciones externas por ejemplo los préstamos que son muy 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 comunes de encontrar y que entregan informaciones distintas y esos préstamos pueden ser no solamente préstamos del inglés sino pueden ser préstamos o del francés o del alemán que son lenguas como europeas que están dando vuelta o del portugués sino que son puedan haber préstamos de las mismas zonas dialectales del español y en ese sentido en particular nosotros acá en Chile que hemos estado siempre muy muy lejos de 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 latinoamérica de américa del sur propiamente tal hoy día los los préstamos o la nueva influencia de de lengua más del español del caribe dejan mucho material importante de 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 incorporar ya de hecho si ustedes por ejemplo si hoy día ustedes postularan a un trabajo de una empresa internacional en que les pidieran su nivel de español el español que manejan hoy día es tan específico que el nivel de español va a estar categorizado en distintas zonas por ejemplo existe claramente dicen usted habla que español selecciones español rioplatense o sea argentino uruguay español del caribe español centroamérica español de colombia ecuador o sea digamos español de del pacífico del sur y ahí está colombia ecuador perú y a veces está la distinción entre entre colombia versus perú ecuador y español de chile o sea es una categoría distinta dentro de los españoles de sudamérica para que vean que estamos hemos estado bastante alejados de las otras de los españoles entonces el préstamo externo se puede incorporar de dos maneras manteniendo su estructura original que eso pasa mucho en chile nosotros incorporamos muchas palabras de manera original o lo que hace el español rioplatense argentino que es asimilan el español perdón asimilan el componente al español entonces se habla de mitin de film de confortable de ticket y cosas así que son unos híbridos entre cada una de esos entonces repito tenemos dos maneras de incorporar léxico a través de la motivación interna que proviene de la morfología de los sonidos de la semántica propiamente del interior de la palabra de su estructura de su forma de su sonido de los significados asociados entre ciertas palabras o a través de la motivación externa que proviene de elementos dialectales no solo de lenguas extranjeras sino de aspectos dialectales dentro del mismo español porque el español recuerden que el español es universal o sea perdón no universal no en el universo en el mundo es mundial ya está en todas partes y por lo tanto tiene influencia de muchas otras lenguas entonces de esta manera hasta el momento tenemos estos dos tipos de fenómenos las reglas morfológicas y la léxicogenesia de las palabras en la léxicogenesia de las palabras tenemos los préstamos que son léxicos sin alterar préstamos con acomodaciones y préstamos léxicos castellanizados ya todos estos tres tipos de palabras de préstamos incorporan nuevo significado a las palabras que provienen por lo tanto cuando nos encontramos con lenguaje de la calle se supone en lengua de lengua urbana de de tribus urbanas habría una mayor permeabilidad posible permeabilidad de referentes externos extranjeros no necesariamente de otra lengua sino de la misma lengua pero de otras zonas dialectales por lo tanto hay harto material que destacar y fijarse hasta aquí me siguen vamos bien y ya gracias entonces todos estos materiales se integran en una lengua funcional es por eso que si alguien es aficionado a la música urbana de hoy va a entender muchos de los conceptos nuevos que están surgiendo pero no necesariamente son conceptos nuevos que vayan a incorporar un significado para toda la comunidad hablante o sea puede que sean elementos que se pierdan rápidamente por lo tanto hay que observarlo hay que anotarlo hay que registrarlo y hay que ir revisando bueno hoy día con el tiempo con el poco tiempo que estamos que hacer un trabajo no lo vamos a poder fundamentar es algo que podría fundamentarse de un par de años ver qué pasa si funciona si siguen estando presentes en la comunidad ya pero el intento que uno se hace al principio de sistematizar vale yo puedo identificar cosas que me parezcan nuevas y para efecto de nuestro trabajo vale lo importante es que ustedes puedan categorizarlos gramaticalmente categorizar la frecuencia de uso el carácter del uso y puedan también poner un ejemplo donde la definición esté clara ya para mayor información sobre esto que acabo de comentar les dejo este artículo que está en su drive compartido que habla sobre las marcas lexicográficas en el español ya es interesante que lo puedan incorporar a su marco teórico en el caso de que profundicen en alguno de esos aspectos luego yo les dejé un documento que representa el primer paso de los dos pasos que son o grandes o las dos etapas que son el trabajo final de este curso ya la primera etapa es la evaluación número dos que es la presentación de este preproyecto y para eso yo les dejé un documento ese documento que acá está en una foto tiene las instrucciones de lo que tiene que hacer y tiene información de estudio ¿alguien pudo revisarlo? voy a salirme de acá ¿no? ¿sí? no creo que yo no no ya voy a buscarlo en un segundo ahí está ya ¿se ve? perfecto miren les voy a contar de qué se trata la evaluación número dos consiste en la presentación del preproyecto final de aplicación en esta etapa lo que la dupla realiza es una propuesta de investigación lingüística focalizada en la lexicogénesis es una investigación cualitativa ya es decir es un estudio de caso nosotros no podemos tomar se imaginan tomar una gran cantidad de corpus para poder delimitar cómo hablamos los chilenos cómo hablamos en Santiago de Chile o cómo se habla por ejemplo en el lenguaje de las tribus urbanas sería interesantísimo por ejemplo tomar las letras de las canciones de por ejemplo de los diez artistas urbanos más importantes de música trap por ejemplo más importantes de hoy día en la actualidad en que sean chileno para hablar de una lengua funcional una lengua funcional de hablantes perdón sí bien digo de hablantes de lengua urbana trap y que toda esa información toda esa cantidad de documentos que se generen se metan a una base de datos a un software como el antcon donde yo pueda explorar y que el software me permita rápidamente ir categorizando los tipos de palabras según categorías según usos eso sería fantástico porque podríamos hacer un estudio más cuantitativo pero no tenemos tiempo para hacer algo así entonces el estudio necesariamente tiene que ser cualitativo o sea un estudio de caso para seleccionar este corpus necesitamos que sea un corpus de carácter conversacional o es decir donde haya alguna interacción es por eso que las fuentes verificables de vertiente oral que a veces están escritos pero que son oral yo considero que son hay tres que podemos utilizar bueno no yo las considero yo sino que se consideran a nivel de estudio lo que es twitter ahora ex donde hay hilos de intercambios conversacionales a veces con con grosería y hay que bueno sale mucho eso hay mucha espontaneidad en esos en esos en esos tweets y ahí tenemos mucha posibilidad de encontrarnos con palabras nuevas con significados nuevos hay videos de youtube que son conversaciones tipo podcast o tipo de conversación entre personajes que hablan sobre algún tema cualquiera también hay conversaciones de ellos y a veces los mismos chats donde aparece la cantidad de intercambio también es material que puede servirnos para también los grupos que hay whatsapp y telegram especialmente telegram se ha transformado en una red social de conversación e intercambio donde uno se asocia bueno whatsapp le copió telegram en lo mismo en el sentido de tener grupos de conversación sobre distintos temas y también uno puede obtener información por lo tanto esas son son fuentes asequibles hoy para poder trabajar delimitar un corpus que nos permita estudiar una lengua funcional por ejemplo quiero estudiar voy a estudiar en twitter voy a destacar conversaciones de personas sobre un tema en particular por ejemplo sobre esta nueva ley que se promulgó de cuidado en entornos laborales entonces va a hablar mucha gente sobre esto y me voy a esos hashtags y exploro y obtengo una cantidad de información sobre esto y una vez que la he abierto en un documento ya he logrado establecer que hay cierta lengua funcional porque se ha estudiado por ejemplo interacciones que en este caso no necesariamente en Santiago de Chile pero sí en Chile porque son chilenos los que están hablando sobre un tema que es sobre Chile la mayoría que se sacaron en una fecha en particular la sincronía que los hablantes son de esta red de twitter que comentan sobre una noticia en particular que acabamos de determinar por lo tanto hay cierto estrato cultural y a través de interacciones culturales coloquiales que son totalmente informales de esa manera es delimitado la lengua funcional ¿hasta aquí se entiende? Sí Yo puedo agregar otras variantes dependiendo de la muestra que tengo puede ser que agregue la variante habitat urbana y rural especialmente no sé si en twitter lo puede delimitar pero tal vez lo podría delimitar en youtube a través de una conversación por ejemplo si son personas netamente del ámbito urbano o fuese rural si fuese una conversación de personas pero es más difícil por ese lado códigos también estudios completos estudios básicos edad etario hay programas que son hechos estrictamente para y por un rango etario ¿ya? también puede haber el sexo el sexo también podría influir de alguna manera si es que hay distinciones binarias o distinciones no binarias o ciertas disidencias hay montón de información sobre eso diría más que nunca es un ámbito de trabajo súper interesante para poder hacer ciertas delimitaciones ¿ya? o sea hoy ya está todo pasando a nivel de información y esto es lo otro la recolección del corpus es preciso es preciso basearlo en dos copias en una copia que sea un word y una copia de texto plano en el caso de que el texto plano es específicamente para si ustedes alcanzamos y alguien tiene mayor acceso por ejemplo a un software de procesamiento de información como el Anconc para verterlo ahí ¿ustedes han ocupado Anconc u otra software para manejar datos? no ¿como ese? no, no, no Anconc entonces creo que no no, no entonces no Anconc es esto que está aquí Anconc ya no importa no 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 perdamos tiempo en eso si de todas maneras es difícil que alcancemos o sea yo pregunto porque si hay alguien que ha trabajado en eso lo puede ocupar pero si no da lo mismo fíjense que el número de palabras que estoy pidiendo es poquito chicos tres mil palabras más o menos cinco o seis páginas interlineado sencillo de tal forma de ocupar una información que nos permita sacar una foto tentativa de una lengua funcional lo que les quiero pedir estrictamente es que las parejas de trabajo armen una carpeta de drive donde pongan su documento Word y puedan ir comentando el material que hayan seleccionado con notas y en el caso de que tengan alguna pregunta puedan compartírmelo a mí y yo entrar directo a ese drive más que más que en la clase o en por supuesto la clase también pero si usted está trabajando que no va a ser 100% cuando estemos en clase o estemos a través de correo electrónico ustedes me pueden pedir me pueden dar acceso y yo puedo entrar a comentarles o ayudar en algo que ustedes estén trabajando además por otra razón porque el proceso de trabajo en parejas y es es clave hoy ya se trabaja mucho en parejas por las anotaciones que se realizan o sea una pareja de trabajo seleccionó un material de acuerdo a los parámetros que conversamos y el número digamos pareja integrante número uno revisa el material comenta pone sus definiciones tentativa y integrante dos luego entra al mismo documento y comenta valida pone estoy de acuerdo no estoy de acuerdo o pone otra definición y luego ambos ambas llegan a una resolución de la definición ya así se trabaja hoy día en lingüística sobre todo en en el procesamiento de de información de datos de palabras de la psicogenesia debe ser así consensuado para poder establecer una definición que a ambas partes a ambas ambas investigadoras investigadores les convenga les convenza ¿se entiende eso? luego lo otro que les dejo en este documento es algo para sus notas su estudio personal que es revisar un marco conceptual de lo que se hace en una investigación documental acá hay cuatro características importantes de cualquier corpus que ustedes seleccionen nosotros vamos a trabajar insisto con un corpus chico pequeño de caso la autenticidad los textos deben ser reales ya no pueden ser textos inventados obvio cierto pero nunca está de mal decirlo que sean representativos del contexto en el que se produjo o sea que se puedan entender ya eso es muy importante porque puede ser por ejemplo que ustedes estén muy metidos entiendan muy bien una jerga en particular pero que al verter esta jerga en un documento no se entienda bien de que están hablando entonces lo interesante es que esta autenticidad también puede ser representativa y que permita que cualquier persona cualquier investigador o investigadora pueda acceder y poder entender y generar estas algunas descripciones comentarios si es necesario escribir un contexto previo para dar a entender de qué se trata el corpus se hace y eso es parte de la anotación es parte del marcado y anotación que son conceptos fundamentales en el proceso de trabajo lingüístico documental la diversidad es incluir a veces géneros distintos de textos y en eso a eso me refiero cuando mencionamos que podemos tener en el caso de Twitter por ejemplo en Twitter puede ser que haya gente que declare cosas que diga o que interactúe en un diálogo entonces ya tenemos dos tipos de interacciones dos tipos de textos y eso también vale dentro de un corpus luego la accesibilidad y usabilidad como están utilizados por investigadores lingüistas traductores profesionales interesados lo interesante es que por eso uno de los elementos compartir en un drive y poder generar una discusión eso es muy importante dentro del trabajo porque también genera más legitimidad en el trabajo que se está haciendo por lo tanto lo que ustedes deberían hacer como parejas de trabajo es diseñar un corpus con precisión o sea que sea completo representativo aleatorio equilibrado ya pues no necesariamente si ustedes extraen de una conversación tiene que ser desde el punto uno donde tomaron hasta el punto dos hasta el mismo trozo ustedes pueden seleccionar de una gran cantidad de documentos por eso en twitter se habla de hashtag y por eso en las otras en tanto en las interacciones de youtube o interacciones en telegram o grupos de whatsapp no necesariamente voy a poner todo el corpus seguido sino que puedo tener distintos trozos del mismo corpus siempre y cuando se esté hablando básicamente de lo mismo o el grupo representativo sea el mismo crear un sistema de anotación en que ustedes sepan cuando por ejemplo están comentando previamente están definiendo están haciendo una contradefinición y cuando resuelven cuando dicen ya esto es lo definitivo es un sistema de marcaje que ustedes deben asociar perdón deben conciliar como pareja de trabajo y se va haciendo sobre la marcha uno previamente dice ok mira por ejemplo todos los comentarios que yo voy a hacer en el drive en el word van a ir en la derecha en mayúscula ya otros van a ser en minúscula para poder declarar que son definiciones otras las voy a marcar con un color amarillo no sé ustedes establecen el sistema de marcaje que sea fácil de reconocer para ustedes y que sea estandarizado ya en ese sentido lo que se evalúa en este tipo de trabajo también es que no solo entreguen un resultado sino que el proceso de trabajo sea por una parte individual cada uno de los integrantes del equipo de trabajo realiza el análisis de todo el corpus y hace las notaciones de todas las palabras que le parece que son distintas nuevas o que tienen matices distintos significados y la otra persona del integrante hace exactamente lo mismo entonces por eso yo necesito tener acceso a su trabajo para poder ver que ustedes han trabajado de manera paralela eso es súper importante para efecto de la nota final ¿ya? ¿se entiende el pedido? Sí Bueno hay un video que dura 45 minutos de la lingüista Carmen Torrijos en que ella expresa nos da los fundamentos de toda esta metodología que estoy comentando la diferencia es que ella está en esta charla hablando del machine learning o sea de cómo tomar un corpus y permitir que ese corpus genere aprendizaje en máquina ¿ya? que ese es otro tema que no lo estamos viendo nosotros acá pero la metodología que ella plantea y los comentarios básicamente es la misma metodología de trabajo ¿ya? vamos a revisar algunos minutos de eso les quiero presentar yo de hecho hice una edición de ese video más cortito para mostrarle algunos elementos que a mí me interesa que ustedes pongan atención ¿ya? a continuación en el 2.3 están los pasos para estudiar el significado en cambio lingüístico ¿ya? y eso para que ustedes lo revisen son esto es teoría es metodología para que ustedes sepan cuáles son las partes que se utilizan los componentes que se utilizan para una investigación lingüística que puede ser en el ámbito lexicográfico o en otros ámbitos también pero básicamente aquí está enfocado la lexicografía ¿ya? para que ustedes lo estudien lo revisen y sepan cómo funciona eso voy a volver a la presentación entonces ven la presentación entonces mi parte tiene que ver con cómo pasar de un corpus ¿se escucha? a un dataset de texto para entrenar un modelo cómo conseguirlo entonces mi parte tiene que ver con cómo pasar de un corpus a un dataset de texto para entrenar un modelo cómo conseguirlo cómo diseñarlo y qué hacer con él después entonces voy a contar rápidamente que el procesamiento de lenguaje natural no siempre se ha hecho con machine learning hace unos 8 o 10 años se hacía a base de reglas era un software que estaba basado en reglas lingüísticas automatizadas o sea que los lingüistas observaban el corpus veían qué problemas podía haber formulaban las reglas y la gente de desarrollo de software se dedicaba a automatizarlas pero en la década de los 2010 al aparecer la técnica de vectorización de Word Embeddings que os va a contar a Inoa pues surgió el amor entre el PLN y el machine learning y la verdad es que yo ya no me acuerdo de lo que era trabajar con NLP cuando no usábamos aprendizaje automático entonces voy a aclarar rápidamente con este diapositivo aunque muchos ya lo sabéis que frente a los modelos antiguos de reglas que se llaman también simbólicos los modelos de machine learning o basados en machine learning son modelos estadísticos o probabilísticos porque se basan en la estadística de aparición de una palabra y de la posibilidad de que aparezca en un contexto determinado y básicamente hay dos tipos de modelos de aprendizaje automático los supervisados y los no supervisados los supervisados van a aprender a partir de datos que están etiquetados es decir con supervisión humana el humano le dice al modelo de donde tiene que extraer la información y el no supervisado aprende sin supervisión solamente observando millones de textos y extrayendo sus propias conclusiones estadísticas puede haber modelos semisupervisados también todo esto va en función del grado de intervención humana vamos a hablar de los dos tipos nos interesan los dos los dos utilizan corpus en su construcción pero en los que más nos vamos a centrar seguramente son los supervisados ¿por qué? porque estos datos etiquetados que vemos aquí estos datos etiquetados son realmente el corpus de PLN lo que llamamos el corpus o el dataset de texto entonces ¿cuál es el flujo de trabajo con un corpus? esto es un poco empezar por el final ¿por qué necesitamos un corpus para construir un modelo en LP? pues partimos de un corpus original este de aquí lo sometemos a un procedimiento de anotación por pares obtenemos un corpus anotado y este corpus generalmente hay que convertirlo en un formato que lo habremos acordado previamente con el equipo de ingeniería que es el formato de entrenamiento y entonces se convierte en un dataset con el que ya podemos entrenar y se divide en dos partes una de entrenamiento y una más pequeña de validación y con esto es con lo que construimos el modelo en LP esto os contaba muy rápido para que os hagáis una idea del proceso en el que estamos y para qué sirve el corpus y entonces esta primera línea es lo que voy a contar yo y a partir de aquí es lo que va a contar porque el proceso pasa de estar en manos del equipo lingüístico a estar en manos del equipo de machine learning esto claro es en equipos grandes que se pueden permitir esta subdivisión una sola persona puede hacer todo este proceso sí claro una sola lingüista puede coger el corpus anotarlo entrenarlo validar construir el modelo sin ningún problema lo hace la gente todos los días lo puedes hacer con más o menos garantías o con más o menos éxito una sola ingeniera puede conseguir un corpus y también entrenarlo incluso anotarlo y hacer todo el proceso preparar el modelo para una tarea concreta pues también o sea este proceso es totalmente ajustable en las circunstancias de cada uno y lo que va a ser variable es la calidad de lo que vamos a conseguir entonces lo que os vamos a contar hoy es la manera de conseguir la máxima calidad ¿y qué es un corpus? por si alguien en este punto no se está enterando de nada o por si a alguien todo esto le suena a procesiones o a fiestas de Toledo o algo así pues un corpus es un conjunto de textos y sirve como base para cualquier análisis lingüístico que puede ser un proyecto comercial o un proyecto de investigación es el punto de partida de cualquier proyecto de lenguaje natural si vas a hacer procesamiento de lenguaje natural es porque tienes lenguaje que analizar y por tanto tienes un corpus es lo que en estadística llamarían muestra y la recopilación del corpus el diseño del corpus es lo que llamaríamos el muestreo ¿cómo tiene que ser el corpus? pues tiene que tener cuatro propiedades tiene que ser completo porque tiene que contener todos los fenómenos que son objeto de estudio tiene que ser representativo porque tiene que ser un reflejo fiel de estos fenómenos en el lenguaje del mundo real tiene que ser aleatorio para asegurar que la elección de los textos no está condicionada ni a favor ni en contra de la investigación y tiene que ser equilibrado porque los distintos fenómenos del lenguaje que vayamos a estudiar tienen que estar representados en cantidad similar o por lo menos suficiente en todos los pasos hay que tener en cuenta la procedencia del corpus y hay que tener en cuenta su tipo un posible ejemplo es que quisiéramos hacer un estudio sobre el uso de los adjetivos en español en el español actual y quisiéramos sacarlo de Twitter ahora casi siempre estas cosas se hacen con Twitter porque se confía mucho en que es un lenguaje espontáneo en que es un lenguaje informal se le da mucho valor pero hay otra fuente que históricamente se ha usado también mucho para los corpus que es la prensa pues en Twitter por ejemplo tendríamos que decidir cuántos tweets queremos de qué fechas los queremos si queremos preseleccionar o filtrar por idioma en este caso español o por país España o países de Latinoamérica también y estas son decisiones que hay que tomar al principio del proyecto y que lo condicionan al 100% entonces merece la pena pararse un poco a pensarlo por ejemplo imaginemos que como queremos estudiar los adjetivos pues cogemos un corpus que solo tiene adjetivos preseleccionamos por textos que solo tienen adjetivos pues esto sería un error porque la ausencia del fenómeno también es información y nos estaríamos perdiendo un dato tan importante como puede ser la distribución en qué medida o con qué frecuencia se utilizan adjetivos en español en Twitter vale pues cuáles son los corpus básicos en español los corpus de referencia pues tenemos fundamentalmente tres que son los de la Real Academia el CREA está formado por textos literarios y periodísticos porque forma parte de un tiempo en el que no había redes sociales o apenas había que es entre 1975 y 2004 ha entrado este año en su versión 3.2 y tiene más de 160 millones de formas la RAE a veces nos da las formas y a veces nos da el número de textos va cambiando luego está el CORDE que es el corpus histórico tiene 250 millones de textos de entre el año 1250 y 1974 ahí coge el relevo el CREA después y luego está el corpus 21 que este año entra en su versión 0.9.4 es más nuevo tiene 327.000 documentos tiene textos contemporáneos de entre el año 2000 y el año 2016 en este caso se solapa un poco con el CREA y contiene textos de España América Filipinas y Guinea Ecuatorial es el más completo de los tres este es el banco de datos del fichero general de la RAE y es una foto que me gusta poner porque nos da una idea por un lado de cómo eran las cosas cómo se trabajaba en lingüística de manera masiva antes de la digitalización y por otro lado de la magnitud de los ficheros de la RAE en cuanto a palabras y en cuanto a documentos entonces para ver lo que a nosotros nos interesa en qué estado se encuentran estos corpus pues tanto el CREA como el CORDE como el Corpus21 están completamente digitalizados desde hace ya muchos años y están disponibles para búsqueda y consulta al máximo de hecho desde hace poco cuentan con versiones anotadas ¿esto qué quiere decir? pues que puedes hacer una búsqueda muy fina por categoría gramatical porque cualquier cosa que se te ocurra en realidad una estructura sintáctica porque todas las palabras están anotadas morfológicamente con su categoría gramatical su morfología y sus rasgos lingüísticos incluso sintácticos entonces seguramente cualquier búsqueda lingüística la puedes hacer y ahora dices bueno ya pero es que yo lo que quiero es descargarme el corpus en un formato que yo pueda usar en un CSV en un JSON algo conocido pues eso no son corpus que no están disponibles en abierto ni para su uso comercial ni para su uso en investigación en principio entonces si buscamos corpus en español disponibles pues vamos a encontrar bastantes pero nos vamos a encontrar dos cosas que son muy específicos como por ejemplo del español rural este que tenemos aquí o de habla infantil de esos hay muchos tipos o que son de otras variedades del español es decir que el 100% o casi el 100% de los documentos del Corpus 21 contienen adjetivos o sea que ya es ya es una información y veis que se puede buscar por género por número por lema también por grado superlativo diminutivo se pueden hacer un montón de búsquedas lingüísticas vale pues estos no nos sirven ¿de dónde podemos sacar un corpus cuando necesitamos una cantidad importante de texto en español? pues hay una opción que se utiliza mucho desde hace ya muchos años que es Twitter Twitter se ha considerado durante mucho tiempo con mayor o menor acierto un reflejo directo del habla de la gente incluso de las ideas de la gente de la conversación general de la calle ¿no? y porque es verdad que tiene una cosa muy buena y es que es espontáneo es informal es libre y es masivo entonces eso es muy atractivo para el análisis para el branding para los estudios de reputación para un montón de cosas y a diferencia además de Facebook de Instagram o de LinkedIn de otras redes sociales ha permitido históricamente el acceso a los datos por un lado de manera gratuita muy limitada a través de la API pública y por otro lado con un sistema de pago de negocio en el que tienes derecho a tanta cantidad de datos según tu tarifa que esto claro te sale a cuenta cuando tienes un negocio que depende directamente de los datos de Twitter la API pública la miré el otro día y me pareció ver que habían cambiado los límites porque antes te dejaban acceder como el 1% de la conversación si tú buscabas una keyword o un hashtag pues el 1% de toda esa conversación pero ahora pone que son 900 tweets cada 15 minutos en cualquier caso siempre va a haber un límite pero es una buena opción para conseguir texto y sobre todo discurso libre mucho más libre que el lenguaje por ejemplo de la prensa un corpus que a mí me gusta mucho desde que lo descubrí es este es Oscar es muy accesible o sea entras a la página principal y directamente tienes ahí esta tabla con todos los idiomas disponibles y tiene otra cosa buena que es que contiene aunque sean un corpus más pequeño tiene idiomas como el asturiano o el aragonés que son idiomas minoritarios y tiene muchísimos idiomas de los que normalmente son minoritarios que tienen mucho menos acceso a los recursos mucho menos corpus incluso menos fuentes de las que conseguir lenguaje de manera masiva si eliges un corpus de este tipo pues probablemente lo vas a tener que limpiar de ruido entonces ¿qué cosas te sobran? pues te sobra por ejemplo textos en otros idiomas o en otros alfabetos te sobran urls también te sobra código fuente que se cuela mucho palabras categoría gramatical al non quiere decir palabras de las que los parsers no reconocen la categoría gramatical puede ser porque no existe o porque está mal escrito que no existe la palabra quiero decir o que está mal escrita trozos de texto en los que solo aparecen números o símbolos y en general todo el lenguaje mal formado del que no te interesa que tu modelo aprenda entonces esta limpieza se puede hacer de dos maneras o bien identificas aquí con las reglas identificas que quieres limpiar y estableces una serie de reglas que pueden ser tan simples como expresiones regulares y las automatizas para limpiar el corpus lo ejecutas sobre el corpus cuando de una u otra manera llegamos al corpus limpio ya estamos listos para el siguiente paso entonces ¿qué es un corpus anotado? llamamos corpus anotado aquel corpus sobre el que un anotador humano ha realizado una clasificación o etiquetado preciso y exhaustivo nunca se modifican los textos originales solo se enriquecen o sea que solamente se añaden etiquetas sobre el texto las etiquetas pueden ser muchas cosas pueden ser etiquetas de categoría gramatical de morfología esto es un nombre común femenino singular esto es un adjetivo relacional esto es un adverbio pues estas irían a nivel de token pueden ser etiquetas de entidades esto es una persona esto es una organización esto es un lugar y eso supera el nivel de token y lo tendríamos a nivel de lo que llamamos spam pueden ser etiquetas de análisis de sentimiento y esas ya irían a nivel de texto ¿no? a un nivel un poco más que ocupa más a nivel de texto o de documento y en este nivel podemos encontrar también por ejemplo la clasificación de textos en categorías todo esto serían etiquetas que se irían añadiendo por encima del texto original por suerte hay herramientas de anotación que nos permitan anotar sobre el texto de manera visual porque si tuviéramos que anotar en frío en un fichero de texto o en un Excel que no es que yo no lo haya tenido que hacer nunca pues si lo tuviéramos que hacer así siempre nos moriríamos y nos dejaríamos los ojos y sería una tarea realmente dura una herramienta de anotación visual te facilita muchísimo esto hay una que es gratuita que es esta de Brat aquí lo que tenemos es un ejemplo de etiquetado de entidades sobre cada entidad que encuentras vas añadiendo una etiqueta de forma que al final el texto queda así pues esto es una organización la Duma es otra Chechenia es una localización Rusia es una localización y luego las personas te pone colores de forma que tú en un golpe de vista puedes ver rápidamente qué es lo que lo que estás anotando ¿cómo es entonces este proceso que llamamos de anotación o de anotado? pues primero de todo las dos anotadoras observan el corpus hacen preanotaciones de ensayo y entonces deciden qué problemas creen que puede haber y hacen una lista entonces establecen un criterio de anotación un criterio para resolver cada uno de los problemas y redactan las guías de anotación que al final son listas de criterios un ejemplo de un criterio por ejemplo imaginad una entidad cuando estamos anotando entidades una entidad como el Vaticano lo que ocurre con el Vaticano es que tienes que decidir si lo vas a anotar como país o como organización porque por ser es las dos cosas entonces tienes que pensar si te interesa más que siempre sea un país o te interesa más por la semántica de tu dominio o de lo que estés haciendo que sea siempre una organización o si de verdad vas a confiar en que el modelo haga la distinción y lo vas a etiquetar unas veces como país y otras veces como organización eso puede ser también y otras dudas como por ejemplo una cárcel es un lugar o es una organización pues este tipo de cosas hay que pensarlas y hay que decidirlas y tiene que ser por consenso vale ¿cuál es el destino final del corpus? pues desde que en 2018 aparecieron los modelos preentrenados los modelos tipo BERT se trabaja siempre en dos capas la primera capa es la del modelo preentrenado no supervisado o semisupervisado y esta se construye con corpus muy grandes de lenguaje natural en texto plano como el que hemos visto de Oscar como Wikipedia como un crawl esto va directamente a entrenar el modelo y no necesita supervisión o sea va el texto plano directamente lo que hace el modelo es sacar conclusiones a partir de todo ese texto que ha visto esto se acaba entonces vamos con los clickaways que son cinco lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que diseñar el corpus con precisión con esto tiene que ser completo representativo aleatorio y equilibrado luego hay que redactar unas guías de anotación que tengan un consenso sólido entre los anotadores todo el mundo se tiene que quedar tranquilo con sus dudas todo el mundo tiene que estar conforme con lo que se ha escrito ahí a veces hay que ceder tus propias ideas o tu propio criterio lingüístico pues tienes que dar un poco el brazo a torcer pero en general hay que llegar a un consenso hay que respetar el proceso de anotación por pares como hemos dicho que tiene que ser individual aislado y simultáneo porque es como de verdad vamos a saber si los criterios que hemos establecido funcionan o no y hay que medir de alguna manera como tú quieras pero tienes que medir el acuerdo los modelos de Machine Learning son traicioneros hay que hablar con el equipo de ingeniería muchas veces para ver cómo evitar las trampas por ejemplo imaginad que tenemos un modelo que tiene que distinguir entre dos categorías y tiene textos de longitud variable pues a lo mejor decide aprender que los textos largos van siempre a una categoría y los textos cortos van a otra entonces para evitar este tipo de cosas a veces hay que hacer modificaciones en el corpus como por ejemplo que todos los textos se encuentren en una longitud similar y por último esto como lingüista participa en la evaluación del modelo y pruébalo porque muchas veces el hecho de que haya unas métricas buenas de rendimiento en un dataset concreto no implica que el modelo vaya a funcionar y tienes que hacer pruebas de fuego en otros datasets distintos así que por mi parte ya está ya listo bueno eso era lo que quería ver no son los 45 minutos del video original son 15 minutos un poco más tal vez pregunta chiquillas chiquillos de lo que acá aparece que estas key takeaways o sea como las conclusiones las ideas fuerza digamos finales ¿qué de acá es pertinente para el trabajo nuestro lexicográfico como metodología y qué no tenemos que considerar? o sea yo supongo que la parte que menos hay que considerar es la final o sea como el espacio final donde tienen que hacer como no entendí bien si era un programa de computadora era como para que una computadora aprenda el lenguaje algo así eso es lo que entendí del PN eso es sí totalmente eso es lo que estamos haciendo acá es que le estamos enseñando a una máquina a aprender chat KBT por ejemplo le estamos enseñando a aprender lenguaje que conozca cosas ideas conceptos áreas de discusión bla 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 etc claro nosotros no estamos entrenando ninguna máquina el PNL o NLP lo que hace es cómo preparar lenguaje para adiestrar a máquina en paréntesis usted hoy día saliendo aquí de la universidad pueden trabajar en esta área perfectamente se especializan en esto y pueden ser especialistas en esto y trabajar y dedicarse a esto perfectamente perfectamente con todo lo que ustedes ya saben de hecho ya podrían empezar a trabajar en eso informalmente cierro paréntesis entonces ¿cuáles son los puntos con los que nos tenemos que quedar? chiquillas por favor comentenme comentemos ¿con qué nos quedamos? ¿qué vamos a aplicar nosotros en nuestro trabajo? de los seis de los cinco puntos que hay acá ¿cuántos? ¿cuáles son los que nos quedamos? ¿Fernanda? ¿están o no están? aparte de Gabriel ¿estamos yo con Gabriel solamente acá? si no hay respuesta quiere decir que sí en el chat pusieron que la primera en el chat no me apareció el primero bueno el primero claro que sí diseñar un corpo diseñar el corpo significa establecer ciertos parámetros cuando uno diseña un corpo lo que quiere decir eso es que yo establezco criterios voy a seleccionar de tal fuente es diseñar la lengua funcional es declarar cuál es la lengua funcional nada más yo creo que podría ser el proceso de anotación de los pares porque igual nuestro trabajo ya creo que es en parejas entonces siempre está la parte donde cada uno hace como una parte individual pero luego cada uno obtiene sus propias conclusiones y al tener como ese momento individual se pueden llegar a mejores conclusiones y en conjunto se obtienen mejores resultados totalmente de eso se trata la colaboración en los procesos de trabajo lingüístico sobre todo con análisis que es cualitativo necesita de pares validadores de hecho hay algo que ella menciona bueno que yo no lo extraje lo saqué de este video que edité que es cuando ella comenta los jueces hay un juez arbitrario también se le destina en un trabajo con un corpus grande extendido en un buen tiempo imagínense hay una se produce una serie de divergencias de discusiones y hay alguien que dirime sobre eso pero en base o a base de las anotaciones que hacen los paranotadores o sea los tres primeros puntos que aparecen acá son los que nosotros vamos a aplicar diseñar el corpus que sea lo más completo representativo aleatorio específico en este caso de estudio de caso crear una guía de anotación es decir establecer las etiquetas van a ir dentro del texto voy a poner etiquetas por ejemplo voy a ir marcando los adjetivos que eso es súper interesante si yo quiero trabajar con adjetivos que hablen sobre adjetivos despectivos en el corpus me salieron muchos adjetivos despectivos supongamos que nos remontamos nos vamos a trabajar con lenguaje lengua de la calle y queremos buscar adjetivos despectivos obviamente que el etiquetado de nuestro corpus va a estar súper focalizado en los adjetivos despectivos tengo que marcarlo sí o sí y ahí puede haber divergencias puede haber que uno de los uno de los pares una de la anotadora una lingüista diga una lingüista traductora investigadora diga mira estos son los adjetivos despectivos y la otra diga no no son no son todos esos se pone la etiqueta y se realiza la selección luego comentarios de la derecha pueden ser efectivamente la la anotación una de las cosas es la etiqueta por ejemplo gramatical y otra cosa es la anotación del comentario de la definición o lo que me parece que debe ser esa definición ¿se entiende hasta acá? por favor comentenme o sea yo lo que entendí sobre todo es como claro como en casi todos los trabajos que hemos tenido hay que hacer un cuerpo obviamente pero aquí nos vamos a centrar claramente en la lexicogenesia o sea la lexicología de las palabras de encontrar un tema que sea relacionado a una de las cosas que hayamos visto en este caso lo de la categoría gramatical de las palabras o lo que sea que nos queramos centrar pero obviamente centrar en la materia y que el cuerpo sea relacionado de manera individual y luego en pareja así exacto nuestro foco es palabras expresiones que tengan significados nuevos eso nos interesa acá a diferencia de un análisis discursivo donde hay unos más allá de las palabras lo que hace identificar ideologías identificar semióticas identificar otras realidades otros objetos que están apareciendo que tienen que ver con el curso de análisis del discurso pero acá lo que nos mueve son las palabras o las expresiones coloquiales o frases parciología cuántas frases son hechas que ocupamos y que significan algo no solamente una palabra sino un par de palabras por eso es que en la asignación número 5 voy a volver disculpen pero voy a volver rápidamente acá a más atrás cuando hablábamos de los ejemplos acá yo les proponía les mostré esta categorización primero ojo con eso por favor las categorías de las gramáticas categorías de palabras desde el punto de vista gramatical pueden ser como las que están acá iniciales sustantivos adjetivos verbo pero también pueden ser frases frases sustantivas verbial verbal preposición interjecciones ahí yo les dejé ejemplos para que ustedes se fijaran cuáles son por ejemplo la media naranja es una frase ropa de segunda mano es una expresión completa se fijan y lo otro es la parte de las marcas que tienen que ver con la marca de uso probablemente acá yo les dejé un montón de información al respecto por lo tanto no estamos entrando en el desarrollo de la palabra de buscar cómo las palabras significan ya bien eso es todo por hoy no los mareo más no las canso más espero que estén bien que hayan entendido que se haya entendido lo que comenzamos hoy día porque es muy importante para que podamos avanzar rápido la próxima semana y yo les voy a enviar material para poder continuar ya entonces mi parte eso es alguna pregunta comentario final no bien aquí quedamos que estén muy bien buena tarde perdón una pregunta rápida sí sí los videos de las clases los va a subir hoy mismo hoy mismo sí más ratito los voy a bajar los reviso y los subo y les mando un correo con los links ya perfecto gracias que estén muy bien chau 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 chau